Vamos a la Goku Super Saiyan 5, pero el de Toyotar, no el de Tablos. Ya, primero que tenemos que hacer es un círculo y poner una línea, una cruz acá en el lado izquierdo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es hacer nuestra primera ceja, que va a comenzar desde aquí. Se va a comenzar desde aquí y ya subimos por acá bien, bien empinado, ahí. Ya, así. Ahí está nuestra primera ceja de nuestro Goku Super Saiyan 5. Hacemos nuestro ojo curvo, bien curvo, también hacia arriba, ahí, ¿ya? Y hacemos nuestro ojo por aquí, ahí está. Hacemos mirándolo hacia arriba, está mirando hacia arriba, ahí. Y nuestro delineador, ya saben, el típico delineador, ¿ok? Listo. Luego de eso que vamos a hacer, vamos a hacer aquí nuestro entrecejo, ¿ya? Y por aquí vamos a sacar ya nuestra nariz, ¿sí? Por acá. Si nuestra nariz que va a ir hacia acá, ahí un poco más recto, ahí, ¿ya? Bajamos un poco por acá, ahí, y ya hacemos nuestra forma de la nariz, ahí, ¿ya? Por aquí hacemos un poco de mejilla, así, un poco de mejilla, ahí, ¿ya? Y luego acá hacemos nuestra boca, nuestra mandíbula, así, nuestra mandíbula que va a ir a la altura de nuestro ojo, de nuestro final de nuestro ojo por acá arriba. Ahí, ¿ya? Hacemos esto, y luego ya lo hacemos hacia acá, ya como la borbilla, ¿no? Ahí está. Luego de eso vamos a hacer aquí parte de su cara, parte de su cara, así, ¿ya? Y luego vamos a subir, vamos a subir, y a poner hasta acá, ahí, ¿ya? Y ya tenemos parte de nuestra cara. Luego hacemos nuestra boca, nuestra boca, que va por acá arriba, así, ¿ya? Ahí está. Y un poco de detalle de nuestra boca por acá, listo. Luego de eso que vamos a hacer, vamos a hacer aquí nuestro marco, nuestra frente, ¿no? Aquí, y por aquí vamos a sacar nuestro primer mechón, que va hasta acá abajo. Si va hasta acá abajo, así. Ya, nuestro mechón va aquí, nuestro primer mechón del Super Saiyan 5, ¿ok? Por aquí va a salir nuestra oreja, a partir de ese mechón, así. Acá está nuestra oreja, ahí. Ya, muy, muy, muy fácil. Y por aquí va a salir nuestro primer mechón del Super Saiyan 5. Bueno, nuestro segundo mechón, digo. Así. ¿Ya? Por aquí va a salir otro mechón hacia acá arriba, así. Otro mechón hacia acá arriba, así. Y un mechón por acá arriba de nuestro Super Saiyan 5. Que parece tener los mechones del Super Saiyan 2. Por acá arriba, no, por su frente, ahí. ¿Ya? Luego hacemos nuestro cuello por aquí. Y por aquí vamos a comenzar a hacer nuestro pecho. Así, nuestro pecho. Nuestro pecho. Ya, ahí. Así, nuestro pecho por aquí, así. Ahí, ¿ya? Hacemos nuestro pecho por aquí, así. Nuestro pecho por aquí, así. Y ya está. Ahí, ¿ya? Y por aquí va a salir nuestro, nuestro hombro. Que lo vamos a hacer así peludo, bien peludo, ahí. Nuestro hombro bien peludo, así. Y por aquí va a salir nuestro hombro, así. ¿Ya? Ahí. Ahí está. Nuestro bíceps por aquí, bien peludo, así. ¿Ya? Y nuestro bíceps por aquí, bien. Con pelos, muchos pelos. Así. Y ya, esta es la forma de dibujar los brazos en un Goku Super 5, un Goku Super 5, 4. Lo que sea. ¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Y por aquí vamos a hacer nuestro, nuestro otro pecho, que va hasta acá abajo. Así. Y ya ahí. ¿Ok? Ahí está. Y por aquí vamos a sacar nuestros cuadros. Por aquí también igual nuestros cuadros, así. Haciéndolo en comprando por fuera, como que estuviera pelo ahí también. Ahí. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? Y por acá vamos a sacar nuestro mechón. Nuestro mechón. Y el Goku Super 5 también que le reposa, ¿no? Acá. En sus pechos. Y por aquí un mechón hacia arriba también. Que se le ve muy, muy pro. Ahí está. ¿Sí? Y ya por acá la más historia. Hacemos este cabello hacia acá arriba. ¿Sí? Se cae bien hacia acá arriba. Así. Por acá también salen unos mechones. Aquí. Hacia adelante. Y un mechón característico bien largo, hacia acá abajo. ¿Sí? Este característico es el Goku Super 5. Ahí está. Hacemos este mechón acá. Este mechón acá. Y un mechón por acá también. Unos mechones por acá adelante también. Así. La diferencia del Goku Super 5. 3 y el Goku Super 5. Es que este también tiene mechones hacia adelante. No solo todo es hacia atrás. Entonces bueno. Ahí pueden ver alguna diferencia. No se van a confundir. Porque es muy diferente la forma del cabello de nuestro Goku Super 5. Ahí está. Ya. Esto lo estoy haciendo con referencia. Pongan Goku Super 5. De Toyotaro. Y ahí les va a salir un Goku. Así como el que estoy viendo ahorita. O el de la miniatura. Bueno, ya lo pudieron ver. Ahí. ¿Ya? Y por acá va a salir nuestro hombro. Nuestro hombro izquierdo. Sí, por acá nuestro hombro izquierdo. Ahí. Y por aquí nuestro torso. Así. Y por aquí ya nuestra vía. La típica vía. Que le dibujó tablos. El de la esencia. Así. Y aquí está nuestra correa. Que está súper, súper bien. Muy buen diseño. Hizo el señor Toyotaro. La verdad. Muy, muy buen diseño. Creo que esta mejor está del original. Bueno, ahí está nuestro Super 6.5. ¿Sí? Ahí está. Vamos a poner la firma por aquí. Y vamos a borrar. Perdón. Vamos a borrar la parte blanca. Y ahí está. Suscríbete a mi canal de YouTube. Por favor. Amigo un saludo. Que se llegue un chacho.